Se preparan, partieron, Miss Guajira por fuera en la delantera, Faro Belén por el centro va acortando distancia, pasa al primer lugar, va reaccionando Miss Guajira, el tercero para Guerrero Albo, cuarta hermosa Leontina, en el quinto lugar Almendrado, el sexto para Rise Sunshine, séptimo Chorrum, en el último seguiré al Sol, comienzan a girar la curva. En la delantera Miss Guajira con ventajas de cuatro cuerpos sobre Faro Belén, el tercero para Guerrero Albo, cuarto se ubica Almendrado, quinta hermosa Leontina, en el sexto lugar Rise Sunshine, al entrar a tierra derecha, en el penúltimo seguirá el Sol, último que Ocho Rom, enfrentan los 300, Miss Guajira en el primer lugar Almendrado, al segundo va acortando distancia, el tercero Faro Belén, en los últimos 200, cuarto lugar se ubica Rise Sunshine, en el quinto hermosa Leontina, sexto Guerrero Albo, a corto distancia Almendrado, por el centro pasa al primer lugar y Faro Belén por el lado exterior, al segundo Almendrado sigue la delantera, segundo Faro Belén, el tercero Miss Guajira, por fuera Guerrero Albo, el tercero gana Almendrado fácilmente, el segundo lo define Faro Belén con Guerrero Albo, más atrás seguirá el Sol, Rise Sunshine Miss Guajira, dos últimos, hermosa Leontina y Chorrum.